buenas tardes su escritora rosemary tapia para comentarles la revista lea lo que más llamó la atención de la lectura del editorial fue que observé que la revista lea fue distinguida por el sindicato de industrias de panamá con el premio palma de oro el premio palma de oro definitivamente es una distinción por un trabajo realizado de manera consecutiva por la editora y todos sus colaboradores eva montilla cocción porque es el producto de un trabajo constante y creo que a través de muchos años esta revista va a ser el compendio de toda la actividad económica empresarial social de de toda de todo nuestro país porque también ella incluye lo que acontece en el mundo de las letras la educación la tecnología y otros temas por lo tanto para mí lo primero que yo leo de la revista es el editorial así es que felicitaciones eva por tu gran trabajo hemos el trabajo de paz el trabajo de paz paco moreno nuestro compañero también el escritor compañero de compañero también del círculo de lectura guillermo andré entonces paco tiene un libro la herramienta más usada y entonces aquí nos habla y ahora el paco tiene la particularidad de que enseña con humor y entonces nos dice nos apela al elemento indígena que al hispano al llamar nuestras naciones américa india como como quieren los cunas si bien que los indios ya viven aquí desde hace muchos siglos también hubo algo que me llamó la atención no lo estoy haciendo en orden a mí me gusta ver un artículo después me voy al otro panamá logra resultados positivos en la olimpiada mundial robótica este encuentro se celebró en tailandia el 16 al 18 de noviembre del 2018 entonces la los resultados de la participación fueron destacados y entonces él nos cuenta aquí la persona que hizo el artículo déjenme ver aquí debe estar los créditos jóvenes yo les voy a poner el enlace para que ustedes puedan porque esto de la robótica le interesa especialmente a los jóvenes desde escuelas primarias para que ustedes ustedes puedan leer los artículos de su interés le aseguro que van a ser mucho primera vez en la competencia y recibieron excelentes elogios por parte de los jueces estos resultados nos motivan a continuar dicen trabajando por la robótica educativa en panamá y seguir solicitando apoyo al gobierno y al sector privado hablan en liderazgo de cap organismo creado por y para la integración yo les voy a recomendar a las personas que están interesadas que entren al enlace porque aquí hay una entrevista aquí hay una entrevista delba batista mendieta aquí hay preguntas muy interesantes y ustedes cuando es una entrevista analicen no sólo la pregunta sino la respuesta este es una entrevista este es un tema interesantísimo porque necesitamos el concepto de integración déjenme ver aquí hay aquí hay acuérdense que yo voy de un lado para otro en la revista yo voy anotando qué es lo que más me interesa y aquí hay una apuesta por la mujer rural mire la mujer rural es muy creativa la mujer rural es trabajadora la mujer rural siempre está cansada pregúntenle a una mujer rural si ella está deprimida del que siempre está ocupado poco se deprime ellas también apoyan el desarrollo y crecimiento de la economía panameña ya quedado demostrado a través del programa tú puedes mujer organizado por el instituto nacional de la mujer con el apoyo del ministerio de desarrollo agropecuario y el instituto nacional para la formación profesional y capacitación para el desarrollo humano y la autoridad de los recursos acuático de panamá hubo otro también sobre economía panameña entre realidades y esperanzas este por nuestra amiga eva montilla aspectos importantes respecto a la zona libre de colón aquí es un artículo ustedes pensarán jóvenes que es sólo para especialistas no se engañen es un artículo que está redactado de manera sencilla y ustedes también lo pueden comprender recuerden que mi orientación siempre en la lectura va hacia los jóvenes hay muchos jóvenes de siembra de lectores que leen la revista lea y entonces de esa manera debate acerca del impacto de la tecnología en el entorno social laboral miren joven yo he insistido muchísimo en los colegios las computadoras tienen que estar en perfecto estado tienen que tener un ancho de banda adecuado para que el joven se capacite y una vez que llegue a su trabajo no tenga esa falencia porque lo más seguro es que lo van a despedir así que tenemos que dar ese gran salto a la tecnología porque sé que aquí que la adaptación es la clave de las personas que son capaces de adaptarse a la evolución miren una vez me preguntaron a mí que que yo entendía por inteligencia un joven de tercer año y yo le dije que la inteligencia era la capacidad de adaptarse a los cambios para mí una persona inteligente es capaz de adaptarse a los cambios a mí me pueden decir que es un genio pero si dice no quiero saber de la tecnología esto no va conmigo tenemos un problema tenemos un problema porque se va a quedar rezagado entonces es un artículo bien interesante miren yo nada más les doy como un toquecito porque no se los voy a contar todos jóvenes porque después no leen yo les voy a poner el enlace y ustedes lean ahí están separados por artículo ustedes lean el artículo de su interés pero y es breve y ustedes en una clase ustedes pueden comentar a ustedes les toca un tema libre y ustedes dicen yo voy a hablar ahora sobre el impacto de la tecnología en el entorno social laboral hacen las referencias de la fuente de la revista lea número 29 del artículo de Eva Montilla y hacen la mención de las opiniones esto es una lectura breve ustedes dicen no tengo tiempo no tienen tiempo lees un libro de 500 páginas pero si pueden leerse un artículo de dos o tres páginas ¿por qué no? entonces jóvenes esa es la recomendación de Rosmarie Tapia lea la revista lea lea incansablemente como si la vida y el éxito dependieran de eso porque depende gracias y el es la herramienta de Rosmarie Tapia lo que no lea la revista lea la revista